En un equipo conformado por la Policía de la Provincia del Chaco, personal de salud y ayudantes fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chaco, se realizaron 95 visitas domiciliarias a los efectos de verificar y de constatar que las personas autoaisladas se encontraran haciendo el aislamiento social. De esos 95 domicilios visitados, 27 personas no fueron encontradas. En función de ello, se realizaron las actuaciones policiales pertinentes y se remitieron a la Fiscalía en turno, a través de la mesa de entrada informatizada del Ministerio Público Fiscal, encontrándose de turno al señor fiscal de Ovaldía, que es el que se encuentra acompañándome hoy aquí, ordenando al señor fiscal el arresto domiciliario de estas personas. Quiero aclarar y quiero dejar esto muy en claro. Las personas que se deben encontrar en aislamiento deben cumplirlo, porque si no, estas son las consecuencias. Los arrestos domiciliarios ya salieron, notificados que fueran, se pondrá una consigna policial en la vereda del domicilio, para verificar y constatar de que no se retiren de su domicilio. Eso es todo lo que yo tengo que informar. Hoy estábamos hablando de las penalidades de la ley. El artículo es el 205, exactamente ese, ¿eh? Y son 205 y subsiguientes. Estas son las penalidades previstas por la ley. Es una causa penal. Esto es serio. Así que seguirá luego el procedimiento conforme lo establece el Código Procesal Penal de la provincia del Chaco. El arresto domiciliario es una medida preventiva procesal, que se hace a efectos de que cumpla con el aislamiento. Luego continúa el proceso. De encontrarse responsable, se dicta una condena. Eso al final de un proceso, ¿sí? Pueden hacer su descargo y dar las motivaciones por las cuales no se lo encontraba en el lugar. Tengo conocimiento de un caso en particular de una persona que no estaba en el lugar y fue noticiado posteriormente en el lugar de que estaba internada ya en un subcomio. O sea, hay explicaciones oportunas en cada caso. Por eso seremos atentos a cada una de ellas. Lo cierto es que hoy día me ha llegado a la Fiscalía un listado del día anterior y el día de ayer, más o menos 25 personas que no han sido notificadas porque no están en el lugar. A estas personas se ha dispuesto en la causa que se ha iniciado en mi Fiscalía, a mi cargo, la número 7484, la cual he entregado copia al Jefe de Policía aquí presente de lo resuelto por la Fiscalía de mi cargo. Voy a referirme precisamente a lo dispuesto en dicho decreto. Dirigido al Jefe de Policía, el señor Fernando Romero, se ha dispuesto en su conocimiento con respecto de las personas que debían guardar cuarentena en su domicilio por ser sospechadas de deportar el virus COVID-19 y habiendo sido visitadas el día de ayer, de corriente, mes y año, para contratar su presencia en el lugar, no fueron habidas, por lo cual se ha dispuesto subarresto domiciliario, como dijo la ministra recién, debiendo asignar una custodia policial en el lugar a fin de custodiar el cumplimiento de dicha medida. Esto es lo que se ha dispuesto en el día de la fecha, van a ser notificadas estas personas de esta medida, también que haga una ampliación en el sentido de que todas las otras personas que van a ser visitadas van a ser entregados un oficio, una resolución dispuesta por mi Fiscalía, donde se le pone bajo apercibimiento de esta medida que se dispuso hoy. Con lo cual también se ha dispuesto esta misma información que se trasvase a través de prensa del Poder Judicial a los organismos de prensa para que la población toda tome conocimiento de lo que se ha dispuesto, como acaba de decir el ministro.